Gloria, gloria y aleluya Gloria, gloria y el petado terminó ¿Dónde va José tan triste? ¿Dónde va José tan solo? Dirigióse donde va, ¿dónde va José tan solo? Yo voy al viento en la montaña a conversar con el señor Y preguntarte por qué hizo bien con él Y también me dijo mi como soy yo ¿Dónde va José tan triste? ¿Dónde va José tan solo? Dirigióse donde va, ¿dónde va José tan solo? Yo voy al viento en la montaña a conversar con el señor Y preguntarte por qué no me calma ¿Dónde va José tan solo? ¿Dónde va José tan triste? ¿Dónde va José tan solo? Dirigióse donde va, ¿dónde va José tan solo? Yo voy al viento en la montaña a conversar con el señor Y preguntarte por qué no me quieres creer Y se va de ronde pánico con él ¿Dónde va José tan triste? ¿Dónde va José tan solo? Dirigióse donde va, ¿dónde va José tan solo? Yo voy al viento en la montaña a conversar con el señor Y preguntarte por qué no me calma Y preguntarte por qué no he perdido la fe Y este mundo está lleno de dolor ¿Dónde va José tan triste? ¿Dónde va José tan solo? Dirigióse donde va, ¿dónde va José tan solo? Gloria, gloria, tiene luz, y a vos en Jesús, Dios, gloria, gloria, tiene luz, y el pezabón terminó.